qué onda raza les voy a presentar aquí la epiphone saber qué es j 200 esta guitarra compré ofrear una página de cosas y pues no he metido cosillas le puse las cuerdas hace poquito de colores estas cuerdas las compré en las compré en alexpress están bien las cuerdas también le conseguí esta plaquita porque se estaba perdida y como esta guitarra no viene con conectarse a la bocina también le compré este este aparato también lo compré en alexpress me costó como 26 dólares más o menos y se la instalé se la puse aquí también trae su batería ahí atrás y también lo compré lo compré para colgarse con las alas para arriba se mete fácil estás tocando y pues está bonita la guitarra suena bien ahora también esta compré en alexpress compré un paquete que venían como 30 y me costó como 6 dólares me acuerdo está bonita la guitarra suena bien está bonita la guitarra suena bien vamos a ver para qué lo voy a ir vamos a ver para qué lo voy a ir y y y y Gracias por ver el video.